Bienvenidos a Estilocracia, estimados estilócratas, amigos y visitantes de nuestro canal. Amigos estilócratas, saben que muchos psicólogos responderán a una pregunta que para muchos es fundamental. ¿Qué es la felicidad? Sin duda en plano filosófico la respuesta sería muy difícil de responder, pero en psicología se limita de manera clara y concreta como la ausencia de tristeza. Pues cuando acudes con un experto de la salud mental, no busca la felicidad, sino más bien el cómo eliminar parcial o totalmente la condición de tristeza, de depresión, de ansiedad del paciente, obteniendo como resultado la felicidad. Así que hoy, amigos del canal, les tenemos 20 datos interesantes sobre la felicidad que financieros y conocedores de la salud mental han encontrado y que rebasa la idea general de lo que es la felicidad. 1. Muy pocas personas son 100% felices, aunque no se sabe qué es ser totalmente feliz, caso contrario de la tristeza, depresión o ansiedad. 2. Las parejas sin hijos son más felices. Además de que tienen una estabilidad económica mucho más estable y son objetivos fuertes para la inversión, las parejas sin hijos no tienen el estrés de la constante responsabilidad del cuidado a otro ser humano. 3. Ser feliz es un talento. La felicidad es un ejercicio de las personas que debe practicarse, reflexionarse y saberse conducir con ellos mismos y los demás. Cuestión de una disposición natural que muy pocos tienen. 4. Pensar demasiado es causa de infelicidad. La poca claridad del pensamiento solo produce situaciones desversadas y equívocas. 5. Estar desocupado es otra causa de infelicidad. La ociosidad y el tedio no solo imposibilita la felicidad, sino también el avance y la mejora personal. 6. La gente mayor tiene tendencia a ser más feliz que la gente de mediana edad. 7. Las buenas acciones con los otros mejora la propia felicidad. Participar en espacios de servicio al prójimo, altruista, causas nobles, son también una fuente de placer. Activan en el cerebro los mecanismos de recompensa y liberan endorfinas, serotonina y otros neurotransmisores de la felicidad. Amigos, si este video les está gustando, no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que notifiquen cuando subimos otro nuevo video. 8. Viajar ayuda a la felicidad si se hace correctamente. Planificar, ahorrar y preocuparse por que todo marche sin ningún contratiempo durante el viaje no solo trae seguridad, sino que levanta la confianza y el ánimo. 9. La felicidad es hereditaria en algunos aspectos. Se ha descubierto que esta fuente de bienestar tiene un fuerte condicionamiento hereditario. Hay personas más propensas para reírse y otras menos, y esto está condicionado por la biología de cada uno. 10. Aparentemente aquellos que cobran por hora son más felices que los trabajadores asalariados que cobran cada mes. 11. Las relaciones personales son más importantes que el dinero y la abundancia es más importante que los ingresos. Estudios de la Universidad de Harvard concluyen que las interacciones que establecemos, amigos, familias, colegas, son las que al final nos harán felices. 12. Los ingresos pasivos y la libertad financiera son factores ligados a la felicidad. Están en un escalafón más alto en la jerarquía de necesidades de Maslow que las cosas materiales. 13. Los colores brillantes contribuyen a la felicidad. 14. Tener mascotas contribuye a la felicidad. Pasar tiempo en el exterior reduce las probabilidades de caer en una depresión. El ejercicio y no beber alcohol también ayudan a no caer en una depresión. 15. Los millenials son la generación menos feliz de todas. 18. La temperatura ejerce un efecto en la felicidad. 19. La felicidad varía mucho entre países. 20. Las preocupaciones por el dinero son la mayor causa de problemas en las parejas. 20. Entonces, estimados estilócratas, el término felicidad es muy difícil de tratar científicamente porque está atravesado por dimensiones religiosas, sociales, filosóficas y antropológicas, por lo que la felicidad es una actitud que solo depende de cada uno de nosotros. 20. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? 20. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. 21. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. 21. Tuvimos nuevos videos todos los días. 21. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima, amigos.